muy buenas a todos bienvenidos a mi canal hoy quería hacer un vídeo un poquito más alegre más referido acerca de mí de mi opinión personal de mis sensaciones y en mi experiencia con la playstation 5 pero bueno hoy no creo que sea el día porque han salido las comparativas de digital foundry con el tema de 25 y voy a hacer una cosa que no suelo hacer voy a quitar mi gorra de sony el jugador de fan de prestación voy a poner la gorra de un jugador pues completamente pues eso solamente te gusten los videojuegos no es un me da mucha pena que el trabajo que le han dedicado un grupo grande de personas como es el estudio desarrollador termine siendo vapuleado dentro de la de la garra de consolas que muchas veces incluso yo soy partícipe y yo a veces pues lanzo mis pollitas me río un rato y me veo a otra cosa pero me estoy fijando que con el 15 lo que se está haciendo es hacer muchísima sangre y el problema y no es la consola claramente o sea estamos hablando de modelos e incluso geométricos modelos de diseño vale modelado lo que es modelado del del coche que no se corresponde a una realidad ese modelado no es de una xbox series x aunque lo estoy corriendo la xbox series x creo recordar que el estudio desarrollador va a sacar un parche vale para corregir esas deficiencias y yo que soy el primero que muchas veces me gusta chinchar un poco en ese aspecto creo y tengo mi obligación de decir son muchas miles de horas trabajadas por un grupo de personas que en vez de estar en su casa de estar haciendo otra cosa han estado dedicando a ese proyecto creo yo que merecen un poco de respeto esta vez no es como el valhalla que la diferencia son 14 frames y pues porque sube la resolución baja un poco pero 14 frames de 60 como mucho y te ríes normalmente está en 5 4 frames vale pues dices pero una gran chorrada el watch dos leyes les tiras la pollita con 5 frames y el resto es igual y o un poco la resolución era por encima un poquito no en playstation 5 pero y el visorio eso no lo notas en el ojo con ojo vale con el ojo y lanzas la pollita y ya está pero es que aquí estamos es un caso tan sangrante que primero yo no lo culpabilizo al hardware y tampoco al al estudio desarrollador que tiene su responsabilidad claramente pero veo más que es un error de compilación de juego han debido compilar el los modelos de one en la versión de series x y eso se va a corregir y bueno pues quería lanzar este 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 capote no quería hacer este capote ya no suelo hacer los fans de las series x que que no son mi target vale yo siempre voy a hablar de playstation 5 no quiero comparar las las consolas no es mi intención comparar las consolas cuando haga los estudios de frame rate y de resolución no voy a comparar respecto a consolas voy a compararlo respecto a pc porque no porque yo no soy ni el target y no quiero ser partícipe de un ataque hacia hacer una consola que yo no he escogido ni lo escogeré pero porque no ni mi tiempo ni mis precedencias ni mis necesidades me lo están ofreciendo las series x ni las series s y por eso no lo voy a coger pero pero ya digo quería hacer un vídeo hoy muy distinto espero que esto bueno pues os haga recapacitar también un poco no quiero seguir siendo partícipe de de en el caso del 5 de de ese ensañamiento pero no por nada o sea yo voy así si me vais a nombrar me voy a dar like nos podemos reír pero creo que hay que bajar un poco la marcha de del hate pero bueno eso eso es todo no no voy a haceros perder más el tiempo si os ha gustado likes nos ha gustado lógicamente adri robert dislike y y bueno suscribiros a mi canal si os apetece si no pues y si no os ha gustado este vídeo pues cada uno es libre de pensar lo que quiera hasta luego y